Tu palabra lo ha prometido Dios mío, gracias Dios en el nombre poderoso de Jesús El pueblo de Dios así puesto de pie puede dar la gloria a Dios Y abrimos nuestras Biblias, por favor el libro de Josué capítulo 2 Gloria al Señor, Josué capítulo 2 versículo 1 dice así la palabra de nuestro Señor Amén, no sé si tenemos lista la presentación del powerpoint por favor Josué hijo de Num envió de este sitín dos espías secretamente diciéndoles Andad reconocer la tierra y a Jericó y ellos fueron y entraron en casa de una ramera Que se llamaba Rahab y posaron ahí vamos a leer hasta ahí solamente para comenzar Puede tomar su asiento dando la gloria al Señor una vez más Dios es bueno Josué el libro de Josué varón de la tribu de Efraín Amén pues por la unción del Espíritu Santo habló amén de sus experiencias en este libro Guiado por el Espíritu Santo y si usted mira hermano la historia Moisés había fallecido le tocó el tiempo al nuevo líder que era Josué Dios le dice a Josué que iba a tener conquistas y que iba Dios iba a estar con Josué Todos los días de su vida eso es lo que le dijo nadie te podrá hacer frente Todos los días de tu vida así como estuve con Moisés así yo también estaré contigo Le dijo el Señor en Josué capítulo 1 verso 5 y el Señor le dice también allá Hermanos fuérzate sé valiente etcétera 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 y le da una palabra el Señor a Josué Y le dice pasad por en medio del campamento preparaos comida porque dentro de tres días Pasaréis el Jordán y entraréis a la tierra que Dios te da por posesión Entonces hermano cuando Josué está pensando ya Dios tiene un plan para nosotros Vamos a ir a la tierra prometida la vamos a conquistar pero Josué también que quiere ser Cauto en esto y manda espías Para mirar lo que está pasando allá en Jericó y dice la palabra que los espías Amén se fueron a Jericó a reconocer la tierra y entraron en la casa de una mujer Ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí Ahora me llama la atención este texto hermano porque mire Dice la escritura hermanos que los hijos de Dios Hablando de Los espías que aquí fueron gloria al Señor varones de Dios del pueblo de Israel Y el Señor hermanos dice en su palabra ahí que se fueron a espiar la tierra como estaba el ambiente allá Y había una mujer ramera y la única casa donde ninguno pensara que el varón de Dios podría ir fue donde ellos fueron Dice porque no fueron a aquella casa aquella posada y no se fueron a la casa de la mujer ramera Pero no fueron con mal corazón ni con mala intención Pero había un plan de Dios para eso Y dice la escritura aquí hermanos entonces que ellos fueron y les fue dado allá A los que estaban en Jericó al rey de Jericó pues hay espías Y los espías están ahí pues entrando en la casa de esta mujer Y la mujer que había tenido hermanos amén Gloria a Dios La mujer que había tenido una vida bien reconocida en ese tiempo Porque era una mujer conocida Pero una mujer que había tenido pues definitivamente una reputación nada agradable Pero la Biblia habla de ella como una mujer de fe Y me llama la atención eso y yo quiero decir hermanos tal vez de una manera bien clara Que no importa la condición más baja de una persona Pero Dios puede cambiar esa condición Y convertirle hermano de la mujer más baja de una ciudad Amén a convertirle a una mujer que como vamos a ver después en el transcurso del estudio Amén que se convierte no solamente en mujer de fe Pero también en una mujer que a través de ella viene un linaje escogido El linaje de David Entonces miramos toda esta historia hermano que definitivamente Amén Esto está Gloria a Dios All right That's it Después de todo You are dismissed Ya vieron Que esto de Estados Unidos aquí las cosas son así Si lo agarra lo agarra Si no no Amén Entonces yo estoy viendo hermano detrás de esta mujer había un rostro escondido Una mujer mala Una mujer hermano definitivamente que en su vida no había sido la vida que Que una persona quisiera tener Pero amén Dios estaba obrando en ese lugar hermano Y dice la escritura hermano amén que entonces cuando fueron a buscar a estos hombres La mujer los escondió En el terrado de su casa Y cuando vinieron ahí tocaron la puerta donde están los hombres Y la mujer allá dijo pues si estaban aquí pero se fueron Y se fueron por aquel lugar vaya rápido y agárrenlos Y entonces los hombres que ya los fueron y los Los fueron a buscar por las Por el campo y allá y a ver si los encuentran Y la mujer estaba escondiendo a los hombres La mujer una vez más tenía una reputación Del trabajo que ella hacía Ya no sé la causa la Biblia no dice porque hacía eso tal vez no tenía dinero para los niños O lo que fuera pero no era ninguna causa justificada tenía un negocio Ella que era ilícito y lo sigue siendo Pero después de eso les habla a los hombres Y dice mire escápense Váyanse por acá y pues Salgan por la ventana y corran Y quédense unos días allá Ocultos en el campo hasta que los hombres vuelvan Y después de que ellos vuelvan Ustedes recién vuelven a su lugar Entonces eso exactamente Lo que ocurrió hermanos Ven la mujer Amén La mujer Estaba dentro de un plan de Dios En el libro de Deuteronomio nos habla hermanos Que Jericó el lugar donde ellos tenían que entrar Era un lugar hermanos Que era parte del reino de los amorreos Un reino de personas violentas De personas depravadas hermanos Y Dios condenó a este pueblo Que deberían destruir a todos los enemigos Los amorreos, los jebuceos, los eteos, etcétera Y Dios ya dio palabra a estos pueblos Tienen ustedes que destruirlos Y entonces mi hermano cuando uno ve toda esa historia Ya voy a pasar aquí ahora Cuando ya ve la historia Que Dios promete que tienen que destruir Y nosotros tenemos que entender eso también Todo lugar que no es parte de Dios hermano Amén El pueblo de Dios tiene que entrar y destruir Todo lugar hermano Que usted en su casa Si hay cosas que no son de Dios Tiene que destruirlo Tal vez no, no, no No está entendiendo eso Toda cosa que hay en su casa Que no es de Dios Tiene que destruirlo Ok Hay cosas ahí de la historia Pasadas, antes Ahí dice hermano Yo me acuerdo cuando la abuelita me regaló Allá una virgencita de tal Y pues eso Me da pena botarlo Y recuerdo de la abuelita Bueno hermano eso no es de Dios Tiene que sacarlo Ok Tiene que destruirlo Cualquier cosa que venga con pecado A nuestra casa Tenemos nosotros que hacerlo A un lado Y entonces hermano miramos eso Y dice la palabra del Señor Que el Señor habló Y dijo que tenían que pasar el Jordán Y les dio mandamientos Mandatos Van a ir por alrededor de la ciudad Y cada día darán una vuelta Y los niños cantan esto Verdad Los israelitas que dieron siete vueltas Que dieron siete vueltas A Jericó Y eso es lo que pasó Y cada día hermanos Ellos iban Y daban una vuelta Los sacerdotes estaban allá El pueblo estaba allá Hermano Y había gozo en eso Amén Pero también había fe Porque para dar vueltas En un lugar Pensando que esas torres Van a caer Y esas murallas Van a caer Hay que tener fe Porque yo soy hombre Como ustedes también Dice bueno vamos a dar vueltas Alrededor de tal lugar Y pues esa familia Se va a convertir Bueno Hay que tener fe Porque yo puedo dar mil vueltas En la casa de uno Y pues no se convierte Pero este pueblo Dijo tiene que dar Cada día Una vuelta Seis días seguidos Una vuelta Yo estoy seguro Que ellos están pensando Hermano Mira que es una locura La segunda vuelta Que piensas tú A mí me parece Es una locura Pero bueno Josué dijo así Vámonos Es que Dios le mandó A Josué Pues vámonos Y otra vuelta más Y otra vuelta más Y otra vuelta más ¿Cuántas vueltas Dieron a Jericó? ¿Cuántas vueltas Dieron a Jericó? ¿Cuántas vueltas Dieron a Jericó? Ok Los seis primeros días Dieron una vuelta Cada día Pero si lee bien La escritura El séptimo día Dieron siete vueltas O sea Dieron trece vueltas No siete Dieron trece vueltas Lea su Biblia Ok Entonces Está bien Cuando decimos Que los Israelitas Dieron siete vueltas Y los muros Cayeron Está bien Pero son los siete Las siete vueltas Del último día Del día siete Ok Porque el día siete Dieron siete vueltas Solamente ese día Ya habían dado Seis vueltas De los primeros seis días Y después Después de seis Más Siete Son trece ¿Está bien eso O no está bien? Ok Usted tiene tiempo Para leer En su Biblia Pero así Pero así está escrito Dieron seis vueltas Y el séptimo día Darán siete vueltas Dice la palabra Del Señor Lea capítulo tres Del libro de Josué Entonces Cuando estamos En ese ambiente Hermano Están dando vuelta Están dando vuelta Están dando vuelta Los muros cayeron Amén Pero había un Pacto Que la mujer Rajab Cuando tuvo Los hombres En su casa Ella dijo Mira Les estoy haciendo Escapar Pero Cuando vengan A tomar la ciudad Van a respetar Mi familia Y mi vida Vamos a hacer Un pacto Una promesa Un juramento Eso es lo que hicieron Y los espías Dijeron Bueno Es lo que vamos a hacer Me parece bien Entonces hermanos Cuando volvieron ellos Había un pacto Y la mujer dijo Cuando yo ponga Amén Una grana Allá en mi ventana Una señal Ustedes ven eso Y van a saber Que esa es mi casa Y dile a Josué Y a todo el pueblo Allá respeta Mi casa Y esto me impresiona Mucho a mi hermano Porque la mujer No dijo Llévenme con ustedes La mujer dijo Voy a quedarme aquí Porque ella pudo Escapar con ellos Dijo no Yo voy a quedarme aquí Pero cuando vuelvan Yo voy a tener A toda mi familia Dentro de mi casa Y guarda Mi familia Cuando ustedes Vengan a destruir La ciudad Y ahí me quedo Un momento La mujer No buscó Su salvación Pero pensó Su familia La familia De la mujer Sabía Lo que ella hacía No era desconocido ¿Verdad? Ella Ahora pues La mujer Está diciendo Vengan todos A mi casa Porque en mi casa Va a haber salvación Ahora si yo fuera Primo de ella Pues no sé Si yo iría Y cuando mis amigos Me van entrando A tu casa Pues no está muy bien Pero hermano Amén Eso es lo que hizo La familia De la mujer La mujer salió Y dijo Vengan a todos Sus familiares Y métanse A mi casa No importa En que clase De nivel espiritual Este usted Usted tiene que llevar A la salvación A su casa Y pensar La salvación No solamente es para mi Pero yo quiero Salvación Para mi casa Quiero salvación Para mi familia Quiero salvación Para mis hijos Quiero salvación Para mis nietos Aún para mis primos Amén Y esta mujer Hermano Me impresiona Por eso le puse El mensaje A la mujer De fe Porque una mujer Que nunca pensaría De Dios Hermano Empezó a hablar De Dios La mujer Le habló A los hombres Espías allá Y le dijo Yo he oído Que ustedes sirven Un Dios poderoso Capítulo 2 De Josué Léalo todo Yo he leído Este pueblo Está temeroso Porque sabemos Que hay un Dios Jehová Que hizo abrir El mar Allá Sabemos eso Y la mujer Que sabía La historia bíblica Hermanos En otras palabras Era ocupado En un negocio Ilícito Pero atenta A lo que estaba Pasando alrededor En las cosas De Dios Y hermano Hay gente Que aunque está En el pecado Se abre Y se acuerda Yo sé Que hay un Dios Y yo sé Que en un cierto Momento Dios me puede Sacar De esta situación Dios me puede Salvar De esta condición Y Dios Puede también Salvar a mi familia Amén Y esto es exactamente Lo que hizo Esta mujer Amén Ella pensó Mira Vamos a hacer algo Amén Yo si quiero Amén Que ustedes se salven Pero cuando vuelvan Amén Va a haber una señal Yo quiero que cada casa Mi hermano De los hermanos Del mundo pentecostal Cada casa Ponga una señal En la puerta De su casa Esta casa Cuando venga el Señor Esta casa Tiene que encontrar salvación Yo y mi casa Tenemos que salvarnos Yo y mi familia Tenemos que entrar En la tierra prometida Amén El libro de los hebreos Hermano Menciona Capítulo 11 Versículo 3 Dice Por la fe La ramera Rahab No pereció Con los desobedientes Por haber recibido Los espías En paz Que quiere decir Esto tiene mucho sentido Recibió a los espías En paz Porque dice en paz Porque era una mujer De negocio ilícito Entonces tuvo que haber Explicado la Biblia Que los recibió Pero en paz No hubo conflicto Ahí No hubo pecado En eso No hubo mala intención Ni de los hombres Ni de la mujer Pero la mujer Con fe hermano Que estaba en ese lugar Haciendo una promesa Un pacto Un juramento Con los espías Allá Ey vas a cuidar Mi casa Por favor Protege mi casa Y cuando las paredes De Jericó Cayeron Literalmente Dice Entraron Invadieron la ciudad Y había un mandato Maten a toda persona Desháganse de todo Arrasen con la ciudad Pero Josué dijo Hay una casa Donde hay una señal Cuando vean esa casa Con esa señal Respeten esa casa Y nadie ponga Un dedo Amén Sobre esa familia Otra vez La única familia Amén Que estaba guardada En ese lugar Esperando que Que venga el pueblo Porque ya sabían Que iban a venir A conquistarlo Y la única casa Mi hermano mío Que pudo salvarse Fue la casa De Rahab La ramera Amén Oh hay poder En el nombre Del Señor Jesucristo La mujer No pereció Aun siendo ramera Por haber recibido A los espías En paz En el libro de Josué Capítulo 6 Verso 25 Amén Menciona Ella ha habitado En medio de Israel Hasta hoy Porque escondió A los mensajeros A quienes Josué Había enviado A reconocer A Jericó Ahora Escúcheme bien Esto hermano Nuestro pasado No puede Determinar Nuestro futuro Usted está pensando Aquí hermano Yo era una mujer Parecida a ella O yo era un hombre Que tenía tal negocio Ilícito O yo hacía tal cosa En la vida Y por eso ahora Yo no puedo ir adelante Porque Dios No me ha perdonado Yo vengo a decirle Algo mi hermano Cuando la sangre De Jesucristo Lo perdona La sangre de Jesucristo Lo olvida Amén Y cada pecado Que usted ha cometido Mi hermano Sea pequeño O sea grande Amén La sangre del Señor Lo limpió En las aguas Del bautismo Y yo creo En un Dios hermano Que limpia Que perdona Un Dios hermano mío Que tiene misericordia Un Dios compasivo Él tuvo compasión De una mujer ramera De la condición Más baja Y salvó A la familia De ella Mi hermano La condición Que usted ha venido Amén Usted tiene que entender Hoy Yo necesito arrepentirme Hoy Necesito pensar En mi vida Pensar en mi salvación Pensar en mi familia Mi familia Se tiene que salvar A cualquier costa A cualquier precio Lo que sea Voy a hacer Por salvar a mi familia Si hay que dar Siete vueltas Doy las siete vueltas Si tengo que dar Trece vueltas Doy las trece vueltas Porque si Dios Me manda hacer algo Amén Es porque Dios Tiene un plan Para ello Amén Ok Eso está Eso está bien claro Lea toda su escritura Ahí Si Dios Tiene un plan Para eso Amén Entonces Pero el Señor Dijo a Josué Amén Habla al pueblo Y dile Santificados Porque Jehová Hará mañana Maravillas Entre vosotros Amén El pacto De aquí Es bien claro Santificados Hermano Quiere tener Su familia Salva Santificados Santificados Primeramente Ustedes No podemos Hermano Como la mujer Ramera Sabes que Quiero seguir En el negocio Pero salva Mi familia Hubo un cambio Hubo un cambio En esa mujer Un cambio Que se ve Por la historia Un cambio De lo que era Antes A lo que fue Después De la caída De Jerico Un cambio Un cambio Un cambio De una persona En esta mañana Que era lo que era Antes Y lo que era Después De la llegada De Jesucristo A su vida Un cambio Que hubo En la vida De ustedes Y en la vida Mía Antes de conocer A Jesucristo Y después De conocer A Jesucristo No importa Cuán grande Era su pecado Cuán pequeño Era su pecado Después de Jesucristo Nuestra vida Debe ser Santificación Amén Santificación Eso es lo que dice La palabra Del Señor Amén Y tendrás Dice Estaré contigo Todos los días Así como estuve Con Moisés Ahora mi hermano Acuérdese Lo que dice La escritura Hubo un cordón De grana Señal En la casa De la mujer Ramera Y eso simboliza Mi hermano La sangre Del cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Yo no sé Cómo está Su casa Pero en la casa Suya Debe haber Hermano Amén Un cordón De sangre Que cubra La casa Suya No sangre De animales Pero la sangre Del cordero Algo que muestra Ya en esta casa Estamos perdonados En esta casa Estamos perdonados No somos Perfectos Pero somos Perdonados No somos No somos No somos No estamos listos Para que usted Venga y nos critique No somos Solo perdonados Y la casa De alguien Tiene que poner Algo Ya menos Sabe que Somos casa De los Perdonados Usted puede Hablar Usted puede Juzgar Usted puede Condenar Pero Dios Ya me ha Perdonado Dios ya Me ha Limpiado Esto era Algunos Ya Dios Me ha Perdonado Dios Me ha Limpiado Dios Me ha Limpiado Si decimos Que tenemos Comunión Con Él Y andamos En tinieblas Mentimos Y no practicamos La verdad Pero si andamos En luz Como Él Está en luz Tenemos Comunión Unos con otros Y la sangre De Jesucristo Su Hijo Nos limpia De todo Pecado Cuantos Traen Pecado Hoy A cuantos Quisieran Que Dios Le perdone Sus pecados Amén El que no Levanta Pecado Lea de nuevo Esa Escritura Si decimos Que tenemos Comunión Y andamos En tinieblas Mentimos El único Que no tiene Pecado Se llama Jesús Amén Ese es El único Todos los demás Estamos en pecado Pero cuando dice La Biblia Mi hermano Que la sangre Limpia De todo Pecado Es que La sangre Limpia De todo Pecado Amén Rahab Fue usada Por Dios Hermano Para salvar A los espías Y luego Dios salva A la familia De Rahab Tú haz Algo Por el varón De Dios Por los hermanos De la fe Y Dios Se va a encargar De trabajar En tu familia Amén Dios se encarga Dios se está Mirando esto Hermano A veces Miramos Los padres Orando por sus hijos Aquí Y eso es bueno Pero a veces Es bueno Que los padres Dejen a sus hijos Y vayan a orar Por los hijos De los otros Y Dios Se va a encargar De tus hijos De verdad hermano A veces Nos enfocamos Nosotros Solamente en mí Señor Esto es El altar Venimos Señor Yo necesito De ti Y eso es correcto Señor Bendíceme a mí Y eso es correcto Pero hay gente Alrededor Y Rahab No pensó En ella Solamente Pero pensó Cuando vengan Yo voy a traer A los míos Aquí a mi lado Y eso es lo que Yo quiero que usted Piense No solamente en mí Cuando ven en el altar Piense en el Señor Dice la Biblia Mateo Capítulo 1 Hermano Que usted lo lee Con detenimiento Salmón Fue padre De Boaz Cuya madre Fue Rahab Boaz Fue padre De Obed Cuya madre Fue Ruth Y Obed Fue padre De Isaí Isaí Fue padre De David Para explicarle Que está diciendo Ahí La genealogía Del Señor Jesucristo Viene a través Del linaje De David Yo soy La raíz Y el linaje De David Dijo el Señor Jesús Y ahora Se muestra Y dice La Biblia Aquí hermano Y lo estoy Leyendo En Mateo Salmón Salmón Fue padre De Boaz Cuya madre Fue Rahab Pero en todas Las escrituras Anteriores Dice Rahab La ramera Si usted lee Va a tomar Parte En la historia Del gran Rey David Y de David Si sigue leyendo La historia Viene la descendencia Del Señor Jesucristo En otras En otras palabras De la descendencia Del ser Más importante Que hay El Señor Jesucristo Hay una Ramera Inscrita En su Descendencia Y a veces Uno dice Hermano Yo no quiero Hablar de mi Madre De mi Abuela No hermano Eso es Terrible Pero Dios A través De eso Mi hermano A través De la vida De alguno De ustedes Que pasó Tiempo De pecado Terrible Los hijos Suyos Los nietos Suyos Los bisnietos Suyos Pueden decir Yo tenía un hombre Un abuelo Un bisabuelo Que era drogadicto Era pandillero Era tal Estaba en la cárcel Tantos años Él hizo tales Cosas Pero de ahí El Señor Lo tocó Y cuando se convirtió Al Señor Cambió su vida Y de ahí Salimos nosotros Pentecostales Si Dios Pudo hacer Un milagro En la vida De una mujer Ramera Y salvar A su familia Yo estoy seguro Que Dios Puede usar La vida Suya Amén En la condición Que usted Está hermano Pero todo Lo que necesita Es tener La fe Que tuvo Esta mujer Porque tuvo Fe Corrió El riesgo Su vida Los soldados Vinieron a su puerta Donde están Estos hombres Y los hombres Estaban escondidos Allá arriba Si le Encontraban A la mujer Que los hombres Estaban ahí La mataban Ella corrió Riesgo Su vida Y hermano Mío Ella estaba Pensando Necesito Salvación Necesito Acercarme Al Dios De esta gente El Dios El Dios De esta gente Abrió Un mar De par En par Yo necesito Ese Dios Ella fue Criada Una vez más En un pueblo Pagano En un pueblo Idólatra Hermano En un pueblo Hermano Mío De maldad Pero cuando Dios Tocó Su vida Hermano Mío Ella decidió Saltar De este lugar De pecado Y de condenación Y saltar Y irse a vivir Con el pueblo De Dios Y permaneció Viviendo Con el pueblo De Dios Y hemos leído La escritura Se quedó Con ellos Hasta el día De hoy Dice la Biblia ¿Por qué pasó Eso hermano? Porque la mujer Tuvo la fe De saltar De esta condición A saltar De esta otra Condición Y yo no creo Que hay en este día Mi hermano Mío Ningún inconveniente Para nadie No hay ningún Obstáculo Para decir Pastor Yo estoy en vida De pecado De idolatría De maldad De condenación De lo que sea Pero quiero salir De esta vida Y cambiar mi vida Y poner en otra Condición Por la fe Quiero salvar A mi familia No quiero Seguir siendo El hombre De doble vida Porque la mujer Raja Tenía una doble vida Por eso puse Al principio Ya una fotografía De ella Como que Una historia Solamente La cara Cubierta Y así andamos A veces Pentecostales Encubiertos Amén Pero yo en este día Yo creo hermano Con todo mi corazón Que de verdad Lo que Dios hizo Lo puede volver A hacer Una vez más Con alguien Que está En este lugar Hermano Gómez Dijo al pedir La ofrenda Porque no das Pero porque no das De tu corazón Y a veces hermano Eso es tan cierto Si tuviéramos que venir Con el billete así Todos vendrían Con 100 o más Pero como viene así Entonces pone lo que desea Y no estoy hablando De dinero ahora Pero así es nuestra vida Nuestra vida hermano Se la damos a Dios Por gotas Nuestro servicio Le damos a Dios Por gotas Como si el no nos hubiera Perdonado hermano En cantidades En cantidades Como si el no nos hubiera Sacado hermano De lugares De profundidad Y hermano Estamos viviendo Ahora hermano Ahogándonos En un vaso De agua Cuando la gloria De Dios Quiere caer En nuestra casa Y la gloria De Dios Quiere cambiar Su familia hermano Y la condición Suya No hay Excusa Para decir Que por esta Causa Yo no hablo Con mi familia No hay excusa La mujer Esta era Pecadora Amén Y usted Acá Está en alguna Manera En mejor Condición Que la mujer Ramera De alguna Manera Espero Pero la Gracia De Dios La señal En mi casa Un cordón De grana Que diga Cuando veas Esto Salva A mi casa Yo quiero Que nuestras Casas Se llenen De oraciones Hermano Que cuando Veas Mi casa Sientas La gloria De Dios Yo quiero Que usted Vaya a su Casa Mi hermano Y ore Por las Paredes Y al Señor Cuando vengas Salva Mi casa Salva Mis hijos Salva Mis esposas Salva Salva Mis nietos Salva Mis sobrinos Mis tíos Mis primos Sálvalos Porque Dios No nos ha hecho Pentecostales Hermano mío Para morir Encerrados En cuatro paredes Y decir Bueno a ver Que pasará Mañana No El Señor Los ha hecho Pentecostales Para salir Proclamar Como esta mujer Voy a hacer algo Para salvar a mi familia Tengo que hacer algo Lo primero Que tengo que hacer Hermano mío Si quiero entrar A conquistar Tengo que santificar Mi vida Santificaos Dice el Señor Yo te he dado La tierra prometida Vas a entrar Pero santificaos Primeramente Ahora queremos Hermano Entrar Brincando puertas Saltando paredes Hermano Y no se entra así Hermano Hay que entrar Por la única puerta Que hay Es Jesucristo Amén No hay otra manera De entrar No hay otra manera De ser salvo Para ser salvo Mi hermano Hay que hacer Lo que sea Estos varones Hermano Quieren salvarte De aquí Tienes que descolgarte Por la ventana Lo que sea Lo que sea necesario Con tal de que me salve Señor Y usted hermano Tiene que pensar Señor Lo que tú quieras Lo voy a hacer Con tal de que tú Me salve Señor Sabe una cosa Mi hermano Yo cometí El grave Gravísimo error En mi vida Amén Gravísimo error De que cuando Me predicaron El evangelio No caía a los pies De Jesucristo Ese mismo día Esperé un tiempo Que grave error Cometí El primer día Que oí Debería haber Debería haber Caído a los pies Del Señor Pero ahí esperé Un poco No que otro poquito Es que espera Pero cuando caía A los pies del Señor Cuando el Señor Abrió mis ojos Cuando el Señor Abrió Amén Yo estaba a punto De abrir Ya les conté Una licorería Una whiskería Ya teníamos El lugar contratado Ya teníamos Buen billetito Invertido Ahí eso es Un negocio Tremendo Y ahorita No hubiera sido El pastor Mendizábalo Hubiera sido El dueño De la licorería Una whiskería Eso es lo que teníamos En la esquina Un lugar hermoso Ya estaba Todo ahí Va a ser Un whiskería Duncans Duncans Es el nombre De nuestro negocio Que era Duncans Amén Ya veíamos Ya veníamos A la gente Con cara De borrachitos Yo te emborracho Tú me das Tu platita Y ahí Ahí estábamos Y cuando estábamos Acabando ese negocio Estamos regresando Hermano Al lugar Y el Señor El Espíritu de Dios Viene sobre nosotros Así ¿Qué estamos haciendo? Pues negocio Eso no es negocio Y caímos A los pies Del maestro Amén Nuestra vida Tomó un rumbo Completamente Diferente Hermano Pero vas a perder Oportunidades Vas a perder Dinero Vas a perder Fama Vas a perder Los amigos Vas a perder Todo Si Señor Pero ganamos La gloria De Dios Que eso fue Más importante Que todas Las cosas De este mundo Cambiamos La embriaguez Del alcohol Del alcohol De este mundo Y ahora Nos embriaguez Con el Espíritu Santo De Dios Aleluya Pero alguien En este día Tiene que tomar Un rumbo Un cambio Decir Hey El Señor Me está hablando Me habló Claro Esta mañana Tengo que salir De esta vida De pecado Tengo que entrar En este otro mundo De salvación Tengo que salvar A mi familia Tengo que hacer Lo que sea Con tal de salir Del mundo De pecado Del mundo De tinieblas Yo no puedo Vivir en tinieblas Cuando todos Los demás Ya están en luz Aquí en la iglesia Hermano y hermana Agarren tus manos Hoy Tu orgullo Y tíralo Para el suelo En el nombre De Jesucristo No quiero Tener este orgullo Quita mi hermano Tu arrogancia No quiero Esa vida De arrogancia Quita hermano Esa vergüenza Es que me da vergüenza Hermano Nunca he podido Venir Y gritar Quítalo En el nombre De Jesús Tienes que guardar Las cosas De Dios En tu corazón Tienes que guardar La palabra De Dios Así como La ramera Guardó A los espías Allá arriba Tu guarda La palabra De Dios Aquí adentro Amén Algunos hermanos Míos Tienen acá Que sacar Esa mentalidad De pecado Alguien tiene que sacar Esos sentimientos De aquí equivocados No lo quiero La mujer ramera Es que yo no tengo esperanza Soy una ramera Quien va a creer en mi Tiene que sacar eso Esto yo era Allá aunque todos Me conozcan Con ese nombre Ya no soy Esa ramera Ahora soy alguien Que voy a dar Una descendencia Linaje escogido Aleluya Ya no soy La mujer de antes Ya no soy El hombre de antes Dios me ha Transformado Dios me ha Cambiado Algunos de ustedes Tienen que sacar La excusa Y aquí adentro Millón de excusas Por culpa de estas excusas No puedo servir a Dios Que por fulano de tal Que por fulano de cual Que por la esposa Por el esposo Por el tío Por el primo El pastor no me gusta La esposa del pastor No me agrada Los hijos no son buenos Agarre la excusa No quiero tener Escusas en mi vida Vuelvo a la mujer De Jericó Vivía En una esquina Ahí con una torre A la vista De todo el mundo Mirando Quien viene al negocio Pero llegó su día Le llegó su oportunidad Le llegó su momento Le llegaron los varones De Dios a su casa Y cuando llega el varón De Dios a tu casa Mi hermano Le abre las puertas Y cuando llega el pecado Tú dices No, no, no Váyase para acá No los quiero Y guardas el varón De Dios Y así cuando llega Jesucristo a tu casa Mi hermano mío Tú tienes que dejar Todo lo demás afuera Y poner a Jesucristo En tu casa Bienvenido a casa Señor Aquí te quedas Tiene que ir a su corazón Y escudriñarlo Y sacar del fondo De su corazón La mundanalidad Es que pastor Esto me gusta todavía Si por eso Hay que tirarlo En el nombre de Jesús Ya no quiero Esa música Ya no quiero Esa mundanalidad De afuera Eso ya no para mí Ya no Sácalo mi hermano Y tíralo Todo lo que quiero Es Jesucristo En mi corazón Todo lo que quiero Es a Jesús En mi vida Todo lo que necesito Es mi salvador Alguien que pueda Venir y salvarme A mí Y salvar a mi casa Hermano Porque no se pone De pie Rahab La ramera La mujer De fe ¿Cuántos de ustedes Quisieran A Rahab Como su madre? Dice Oh, oh No, mi mamá Es una santa Y mi mamá No te metas Con mi madre Pero Rahab La transformada Rahab La cambiada Rahab La nueva mujer Aleluya Aleluya ¿Quién no quisiera Ser su hijo? Es decir Una mujer Que pasó de aquí Y tuvo el valor De pasar allá Rahab Tenía derecho De decir ¿Sabe qué? No ponga mi nombre En el libro No, no, no No ponga mi nombre Ahí Pero ahí está el nombre Rahab La ramera Yo vengo A decir Hermano Usted tiene Una historia En el pasado Gloria a Dios Por los que No tienen la historia Que Dios les bendiga No busquen historia Los jóvenes Que hay que bonita Es historia De Rahab Yo quisiera hacer Rahab Y voy a empezar Por cero Ok Cuidado con eso Ok Esto es para los Que tuvieron historia Pero el Señor Los sacó ¿Cuántos quieren Que su familia Se salve? Quiero ver sus manos ¿Cuántos quieren Que su familia Se salve? ¿Qué harías Para que se salve Tu familia? Lo que sea Tengo que descolgarme De allá para abajo Ahí me tiro Una soga Una pita Lo que sea ¿Sabes hermano? Estén nuestras manos Hermanas Mujeres Estén las manos Suyas Ustedes pueden Salvar a su esposo Está escrito En la Biblia Que sabes tú O mujer Si eras salvo A tu marido Que sabes tú O marido Si eras salvo A tu mujer Pero sabes Que tiene que hacer Hay que hacer algo Hay que hacer algo Otra vez En la mente de usted Está pensando Yo no sé Que está queriendo Estoy queriendo Saca algo de aquí Destapa el cerebro Mete la mano ahí Este otro pensamiento Saca de aquí Ya no quiero Sus pensamientos Si tus ojos Te son ocasión De caer Arráncalos No quiero que vengan Próximo domingo Sin ojos Pastor Misión cumplida Entonces espiritual Es espiritual Sácalo Tenemos que buscar Salvación Sobre cualquier otra cosa Tenemos que salvar Nuestra familia Mi hermano mío Y para eso Tenemos que tener fe Como la mujer ramera De Rahab En Jericó Quiere que caigan murallas De vueltas No se canse De dar vueltas Una vez más Cada día Una vuelta Seis días El séptimo día Siete vueltas Trece vueltas En total Y algunos dicen Que trece Es número De mala suerte Trece no es número De mala suerte Amén La iglesia no cree En la suerte Amén El martes trece Dice Que no se que Que no se que Que no pase Bajo la escalera Que te trae mala suerte Que no se que cosa Aleluya Alguien dijo Alguien dijo Yo no creo En la mala suerte Yo no creo En la suerte Porque trae mala suerte Cree en Jesucristo Eso no es suerte No es casualidad No es coincidencia Jesucristo llega a la puerta De tu casa Señor salva mi casa Señor salva mi familia Señor salva mis hijos Va a venir guerra Va a haber destrucción Por todo lado Pero en mi casa Va a haber una señal De gran aquí Hay un pacto con Dios En esta casa Somos casa apostólica Somos casa pentecostal Hay ángeles Alrededor de mi casa Todo el mundo Puede estar de cabeza Pero yo y mi casa Serviremos al Señor ¿Por qué? Porque hay un pacto De sangre Y ese pacto Es por la sangre Del Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo ¿Cuántos bautizados Están aquí? En el nombre ¿Cuántos se van A bautizar hoy? Hay alguien acá Que quiere ser bautizado En el nombre ¿Quieres ser bautizado En el nombre de Dios? ¿Verdad hoy? ¿Verdad hoy? ¿Verdad hoy? ¿Verdad hoy? ¿Verdad hoy? ¿Verdad hoy? Come over here Come over here We will pray for you Ok Gloria a Dios And your name is? Clarissa You don't speak Spanish That's okay But you understand The baptism In the name of Jesus And you want to be baptized When? Today In the name of Jesus ¿Hay alguien más Que quiere ser bautizada Hoy en el nombre De Jesús ¿Algún otro candidato? ¿Alguien más Que quiere ser bautizado? ¿Todos están bautizados? ¿Y alguna persona Está sentada allá atrás? Es que pastor Usted no sabe Yo soy una mujer De la calle Dice Gloria a Dios Bienvenida Amén a la iglesia Del Señor Aquí es donde Dios Restaura vidas Aquí es donde Dios Nos ha perdonado De aquí el Señor Nos ha rescatado Ya no somos Como antes ¿Por qué no venimos A este altar hermanos? ¿Por qué no viene Con su familia? Si su familia Está con usted Venga hermano Júntese por familias Yo quiero que haga Un pacto Señor Vamos a hacer Lo que sea Con tal de salvar Nuestra familia Aleluya Aleluya Gloria al nombre Del Señor Acérquese hermano Santificados Dice el Señor Santificados Venga y pídele Perdón a Dios Por sus pecados Venga y pídele Dios que le limpie Haga lo que sea Para salvar A su familia Lo que sea Gloria al nombre Del Señor Gracias al nombre Del Señor Levante sus manos Ahí con su familia Dios mío En el nombre Poderoso De Jesucristo Señor Salva 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 Esta familia Dios mío Aleluya Muchos se han quedado En los pasillos No pueden pasar Acérquense un poquito más Aleluya Mire de donde Señor Le ha sacado Mire de donde El Señor Le ha rescatado Acuérdese Lo malo Que usted era Y lo malo Que usted hizo Y ahora Dele gracias Al Señor Mi vida Señor Va a ser Transformada El día De hoy Señor Señor Dios mío Voy a guardar Tu palabra Como el tesoro Más grande Que tengo Salva Mi familia Señor Salva Mi hogar Señor En este momento Saca de tu mente Mi hermano Las cosas negativas Saca de tu corazón Hermano Aleluya Toda iniquidad Y sácalo fuera En el nombre De Jesús Dios te da Una nueva oportunidad En este día Aleluya En el nombre Poderoso De Jesucristo